Sistema Internacional de Unidades. Idioma danés. Sistema. Dansk. Segundo. Sekund. Minuto. Minut. Hora. Time. Dia. Dag. Semana. Uge. Mes. Måned. Ano. År. Década. Årti. Siglo. Århundrede. Millenio. Millennium. Millimetro. Millimeter. Centimetro. 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 Metro. Metro. Kilometro. 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 Metro cuadrado. Quadratmeter. Kilogram. 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 Tonelada. Ton. Litro. Liter. Hectárea Hektar Decibelio Decibel Hercio Herz Caloría Caloie Julio Voltio Volt Amperio Ampere Vatio Vatio Grado Celsius Celsius Kelvin Kelvin Grado sexagesimal Grad Mold Mold Candela Candela Candela